Día a día, docentes y directivos de la preparatoria Nouveau trabajan con entrega y dedicación, con un objetivo en común, formar jóvenes profesionales exitosos, íntegros y emprendedores, con formación tecnológica y científica, capaces de transformar su entorno con valores y proyección social. La tecnología es parte esencial de la vida cotidiana. En la preparatoria Nouveau manejamos Photoshop, diseño página web, programación, base de datos y flash, que permiten al alumno realizar desde actividades simples como una tarea escolar hasta actividades complejas para grandes negocios. El programa de emprendedores nos enseña a que independientemente de lo que hagamos hay que divertirnos. Lo más importante es construir nuestros proyectos alrededor de nuestros sueños y metas. Ser un emprendedor Nouveau implica pasión, construir algo más grande que tú y que te diviertas en el proceso. La ciencia enseña a los estudiantes a sacar sus propias conclusiones, estimula el razonamiento lógico y es un gran impulso a su creatividad. En el laboratorio de ciencias de la preparatoria Nouveau nos encargamos de que aprendas y te diviertas. La preparatoria es un lugar donde me divierto y aprendo, donde es muy importante para nosotros la calidad humana de los maestros. Nos han dado grandes muestras de lo que significa la verdadera educación a través de valores, del trabajo en equipo, la constancia y el compromiso. De aquí me llevo a los mejores amigos y los mejores momentos. Estoy muy contento de ser parte de la familia Nouveau. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!